¡Aplausos! 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 Quise irme a Nueva York, por ver lo que allí a mí vivía Quise irme a Nueva York, por ver lo que allí a mí vivía Como no tenía dinero, me quedé en la tierra mía Allí, 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 allí Me quedé en la tierra, mí, mí, mía Con el tuki, 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 la matuki, que traje pa' tu tuki, que quiero jurela Con el tuki, 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 la matuki, que traje pa' tu tuki, que quiero jurela Ay, castillito de arena, cuánto viene el temporal A la primera de cambio, que ilusión derriba La cuenta de los gitano, nunca te salen jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!